En el Chalet Huergo se va a desarrollar la segunda edición de la llamada La Quedada Fotográfica, pero en esta oportunidad con un objetivo solidario. La idea es hacer la segunda quedada fotográfica en la ciudad de Comodoro, Río de Abia. Ya habíamos hecho la primera hace un año más o menos. Y bueno, esta vuelta va a ser el domingo 21 de abril a partir de las 3 de la tarde en el Chalet Huergo. La entrada va a ser libre y gratuita. Ahora vamos a explicar después un pequeño tip que hay. Pero la idea es que básicamente la gente quiera ir a compartir un momento. La gente que le guste sacar fotos también, obviamente es la idea, ¿no? Pero puede ir cualquiera con sus cámaras o celulares, lo que sea. Y tanto la gente también como modelo puede participar y bueno, para compartir ahí una linda tarde. Bueno, para que la gente sepa, ¿qué se trata una quedada? Para que tenga en términos generales. Exacto, la quedada viene, el término proviene de España, donde fotógrafos, influencers, digamos, juntan gente que le guste hacer fotos, entonces se le llama quedada. Es una juntada. Pero bueno, a mí como se me ocurrió usar ese nombre, como vi que lo hacían en España y lo llamaban así, me pareció divertido llamarle quedada, pero no es más que una juntada fotográfica con la gente que quiere hacer fotos. La convocatoria es abierta a todo público, familias, modelos, agencias. La realidad es que el año pasado Juani comenzó con la iniciativa y este año estamos como más fuerzas con varios fotógrafos agrupados y la idea es esta, o sea, poder compartir entre fotógrafos conocimientos, experiencias y bueno, netamente este año con más fuerza tenemos el fin solidario, que el fin solidario es que cada persona que asista al Chalet Huergo lleve algún alimento no perecedero, la entrada es libre y gratuita y ese alimento no perecedero estará destinado a una fundación, que en este caso es fundación Sí. No sabemos la magnitud que va a tener el domingo, pero sí obviamente llegamos a reunir muchas más de lo que nosotros pensamos y será dirigido hacia otra fundación seguramente. Así que esperamos a mucha gente, la entrada es libre y gratuita, insisto. Y el horario es de 15 a 20 horas en el Chalet Huergo. Lo importante es que vayan, que pasemos un lindo momento y qué mejor que poder ayudar a un comedor que lo necesita, así que lo vamos a esperar el domingo.